Y sabes la verdad, no sé cómo empezar Un nudo en la garganta, siento con recordar Momentos que contigo pasé I'm sorry nena, si me equivoqué Tú me querías pa'l rato, yo te querría pa' siempre En vez, no éramos iguales, éramos diferentes Yo, te daba lo mejor de mí Tú, no sé qué pensaba mami No, la verdad es que no Pero lo siento si, te lastimo Y ay, ay, la misma historia La misma que me agobia Sorry, yo tuve la culpa Y es por eso, que te llevo en mi memoria Me lo merezco Adiós hermosa, eso fue lo que te dije Cuando cerré la puerta y ya nunca me viste No, el adiós que partió al corazón Yo, no sé en dónde estoy No sé en dónde voy No sé en dónde voy si no estoy contigo amor La verdad es que no sé dónde Si te busco por tu nombre o tus apodos Dicen que no te busqué y aquí perdí ni modo Fuck you, el corazón Mi pedazo y más se rompió Y mi rumor es que Tienes un nuevo novio Charles Eso no me gusta para nada Pero qué más da Si ya no eres mi amada Mamadas Regresé al tiempo cuando me amabas Ciencia ficción o Cuentos de hadas Ja En una misma brama El sueño en el cual desapareces Cuando despertaba Shit Nunca vas a imaginar Cómo te quise mujer ¿Por qué? Te sorprendería ¿Por qué? El ayer Lo siento Te sigo amando Como la primera vez No El ladrón Que partió Al corazón Yo No sé En dónde estoy O a dónde voy Año 21 Año 21 Tú ya no me quieres Dime nena ¿Quién tú tienes? En la noche solo vienes Cuando mis ojos Yo cierre un viernes ¿Lo sientes? Latidos tan frecuentes Es verdad Me enamoré De tus lindos ojos Cafeses Y no No sé qué pasó Con la relación Te iba tan perfecto Pero en un momento Se arruinó Y yo Te quise tanto Como no imaginas Te vio en mi sueño Y siento Que aún eres mía Tú no estás Yo no estoy ¿Dónde quedó el amor? Perdona El dolor Y perdón Si fue el peor Tú no estás Yo no estoy ¿Dónde quedó el amor? Perdona El dolor Y perdón Si fue el peor Tú no estás Yo no estoy ¿Dónde quedó el amor? Perdona Perdona el dolor ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el amor? Perdona el dolor Perdona el dolor Si fue el peor Si fue el peor Si fue el peor ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el amor? ¿Sabes? Tal vez no fui lo mejor para ti y en verdad lo siento Tal vez no fui lo que tú esperabas Yo, Dougal, y dice Quiero que me quieras como yo te quiero, nena Quiero que me digas, oye, eres mi vida entera Porfa, nena, no dejes por nada que esto muera Yo te quiero, tú me quieres, pero de tu vida afuera Yo sé lo que hice para merecerme Estaló el tormenta, nena, que tanto me atormenta Bien dicen que lo bueno tarde llega, ah Ayer te abraza abajo y solo a la botella Pero yo siempre te amaré, mi niña bella Sabes, lo único que me importa es que feliz sea así No importa lo triste que me veas El amor duele, pero este hace que me muera Y yo, sabes que te bajaría las estrellas Si pudiera te bajaría la luna entera Porque por ti haría, nena, lo que fuera Haría lo que fuera Oh, haría lo que fuera Oh, haría lo que fuera Sabes, si este amor fuera un libro Lo leería tantas veces pueda Solo para estar contigo Solo para ser feliz cuando muera Yo siempre te amaré, mi niña bella Sabes, lo único que me importa es que feliz sea así No importa lo triste que me veas No importa lo triste que me veas El amor duele, pero este hace que me muera Y yo, sabes que te bajaría las estrellas Si pudiera te bajaría la luna entera Si, porque, porque haría, nena, lo que fuera Ah, haría lo que fuera Oh, haría lo que fuera Oh, haría lo que fuera Oh, haría lo que fuera